Había una niña que se ve que era profesional o que sea y estaba en medio de la pista haciendo eso que eran vueltas y de repente empezó a despejar A despejar A despejar la sala Sí, vale, decía me equivocaba con una jota, vale, lo siento Empezamos en 3, 2, 1 y... Hey, what's up, prettybody, bon shoot to the moon, qué onda carnales, al habla, la delfina, el delfín y como ayer les trajimos el vídeo de la rosca de reyes que por cierto les leímos por comentarios y efectivamente todo el mundo conocía la historia, prácticamente todo el mundo Hoy es 6 de enero y por tanto toca el día de reyes A mí los reyes me han traído un gran constipado Eh, como podrán comprobar Y un poquito de marihuana, eh, delfina, porque esos ojos te relatan, eh No, estos son muy desde el constipado, lo prometo, me encuentro muy mal Baltasar te ha traído ahí en el cofre Me duelen los ojos, oídos, la garganta He dicho Baltasar como podría haber hecho cualquier otro Mira, llevo un monstruo Yo pensé que parejo un monstruo Es de Rick y Morty, eso es mío, de hecho, delfina Sí, te la robé, güey Bueno, vamos a reaccionar al día de reyes en México que no se celebra exactamente igual que en España Así que vamos a ver, es del canal de Cines y Romantic, igual les suena, yo creo que lo pueden llegar a conocer Y, a ver, espérate que estamos en esto de gestor Vale, listo Vamos allá, sin más dilatación A pasarla bien chingón Bueno, esperamos que les hayan traído muchas cosas los reyes magos, evidentemente Que hayan sido buenos, y si son malos, pues carbón Qué bueno, es espectáculo Ahora, qué guay de Eso es como lo que yo vi en Guadalajara Es que eso es en Guadalajara, seguramente Ni la gripe puede que llegue a las de enero Bueno, bueno, bueno Qué día es hoy, amor Hoy es 6 de enero, hoy es Día de Reyes Y estamos justo en el centro histórico de aquí de Guadalajara Todo iluminado, como veis Y vamos a ver uno de los espectáculos que hacen en estas fechas navideñas Nos hemos venido con nuestros dos amigos del alma, Andrea y Manu Buenas, chicos Saludad por el canal Dadles muchos besitos, eh Que nos están tratando muy bien por aquí ¿Y qué vamos a ver hoy? Y justo vamos a ver dos cosas Primero, la proyección que se hace en la catedral de Guadalajara Así es Segundo, la pirotecnia Y luego puede que vayamos a patinar si todavía está abierto, ¿no? Ay, siento decirte y romperte el corazón No está Cierran a las 8 y media Nooo Y son las 9, entonces pues no está ¿No son las 9? Son casi las 9 Bueno, podremos colarnos o algo Bueno, ya veremos, ya veremos Os enseñaremos todo el centro porque está muy bonito Bueno, yo patiné sobre hielo y es complicadísimo No da igual, Defino, no da igual, no da igual Abajo, como yo soy muy alto, no da igual, Defino Como yo soy muy alto, el punto de la vea me es muy difícil Bueno, como siempre os digo, de noche la verdad la cámara no capta la billeta del momento y de las luces Había una niña que se ve que era profesional o que sea y estaba en medio de la pista haciendo eso que eran vueltas Y de repente empezó a despejar ¿A despejar? A despejar la sala Sí, vale, decía, me he equivocado con una jota, vale, lo siento Yo nunca Soy un marido, al final he comido horrores Yo nunca patiné por miedo a caerme y hacerme daño a la rodilla Porque yo tengo una rodilla que está muy mal Es verdad, tiene metal la pierna No es de metal, pero me caí con una moto y me hice daño Desde luego, o sea, estoy intentando haceros planos bonitos Pero es que tenéis que venir vosotros mismos y verlo con vuestros ojos Lo bonito y lo mágico que parece esto iluminado O sea, es increíble la cantidad de luces que ponen aquí en Guadalajara Guadalajara, súper bonito Eso es lo que vimos si estabais ahí, Nerea y tú dices Sí, de este año, eso es lo de este año, o sea, lo que vimos era de ese año Y eso es de... Yo le he visto la vida real cada día Como siempre, llegamos tarde, acaba de empezar, creo, ¿no? Como ya se ha hecho costumbre No llegamos tarde, llegamos al punto Exacto De hecho, acaba de empezar ahora que lo estamos escuchando, chicos Porque todo ya la mascarilla y signo Qué bonita está la catedral de noche y la construcción que hace Exacto Es maravillosa Y al lado está Spiderman ¿Dónde? Ah, es verdad Es verdad Gracias a Spiderman todos los hombres tenemos superpoderes ¿Cómo? No, es gracias al delfín, Zinos Ah, oh Al final, perdónenla, vale, está muy marihuana ahora mismo Estoy marihuana perdida Felices fiestas Felices fiestas Es espectacular Ese letrero en nuestro pueblo lo reciclan en todas las festividades Todas las fiestas En la pascua, en las fallas De hecho, no los quitan No, no, como pone felices fiestas dicen, bueno, pues ya lo aprovechamos y es para todo, ¿no? Felices fiestas Además hacen que coincidan con los muros, eh O sea, que estáis ahí Y con la música Yo creo que es lo que yo vi, delfín, esto Porque pienso que es Navidad Yo creo que yo vi ¿Qué es eso? 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 Que ustedes lo hagan Pero yo, en persona, nunca lo he visto esto Impacta un montón Mira como se va disipando, eh ¡Me encanta esta canción! Te encantado, eh ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo se llama esta canción? Mira, mira, mira Es increíble, eh Qué buen espectáculo ¡Qué espectáculo! ¡Qué temado! Yo no me acordaba de que era de solo en casa. El árbol enorme. Y cuando estás ahí en directo te pregunto que eso te envuelve y te lleva al país en una zona. La dirección impacta la máscara. Eso se vio muy chulo. Este es el mejor momento de lo que he visto hasta ahora. Mira cómo se elimina el campanero. Los juegos artificiales caen un poco desde arriba. O sea, te digo que la proyección está diseñada para este edificio en concreto. No es una proyección que han puesto ahí y ya está. Ya como encaja con el marco, con el cuadro de la catedral propia. El burro, la mula que está por allí y la virgen. El buey, ¿no? El buey. El buey. Era un asno, ¿no? No, era un buey y la mula. Un buey y la mula. Madre mía. Ah, no, la mula es eso y el buey es la otra. Supongo. Sí, hasta el detalle este de lancer. Veo el lancer que salía como difuminado, ¿sabes? O sea, dentro de la proyección hay 3D la proyección. 6D 4D Es un hiperturbo Se ve nítido Y ahora mira Si tú fíjate la catedral No tiene vida Y cuando le ponen eso parece que tenga vida Es super bonito Que bárbaro La plaza está Increíble Bueno, pero no hablar de la iluminación que hay por ahí Ah, ¿otra más? Mirad, chicos Mirad cómo murcian los marcos de Los relieves de la catedral ¿Qué? ¿Los te lo he dejado? ¿Los te lo he dejado? ¿Los te lo he dejado? ¿Los has pasado y lo he dejado? ¿Los te 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 lo he dejado? Pues familia, yo estaba casi dormido y medio desanimado Y esto me ha encantado Se ve tan bonito Todo el mundo en silencio Y mira que en la plaza habrá miles de personas realmente Y ha sido tan relajante, tan placentero ¿Qué os ha parecido a vosotros? Está padrísimo Con un montón de calidad la imagen Dice Cris que viene de esa parte de allá Sí Donde están las luces Desde allí De la ventana con un francotirador Y ahora nos vamos corriendo a la pirotecnia Esa y media, ¿no? Esa y media, llegamos Aparte es que he sincronizado las campanas Sí Esa también es lo que yo le siente de Exacto, es lo que dice Andrea Yo es de los espectáculos audiovisuales más bonitos que he visto Y además como es Navidad La gente tiene el espíritu navideña Han puesto canciones, pequeñas imágenes De una época del año Exacto Y justo estamos en el último día realmente Porque hoy es Reyes Pero no, ha sido increíble de verdad Aparte el ambiente que hay en las plazas Porque está todo tan bien decorado No hay ni un solo árbol sin luces Cada una de una temática Ahí justo tenemos un feliz de fiestas enorme Y luego ahí en la plaza de los calificenses ilustres De los árboles cuelgan lucecitas, mirad ¿Qué le pasa a Guadalajara con la decoración? Aquí es todo preciso La gente está como si estuviera en el teatro O sea, todos callados Todos viendo así como que no ves a alguien haciendo bromas Es un espectáculo interactivo Venir por aquí al centro de Guadalajara Ay, mirad Hasta ya prendieron las luces O sea, apagan las luces De toda la plaza Para proyectar aquí en la catedral Y ahora las ha muertado en la calle La suegra te prende las luces Para que ya te vayas Si acabas en la calle Te prende apagada en la luz Para que te fuera Bueno, te he visto antes muy amoroso Oh, aquí está lo de patinar Ah, en la pista No, y no podemos patinar porque somos Porque no hemos llegado a tiempo Ah, pero si hay gente patinando Esa es la infantil, ¿no? Ah, no, es la de todos No, pero hay muchos Dirías en uno de esos del fila Estamos justo al lado de la pista de patinaje famosa Que dijimos que íbamos a ir Pero yo no sé si sigue abierta Hay un montón de personitas patinando Y eso me transporta mucho A lo que es mi país de origen Que es Rumanía En el que, pues, hay pistas de patinaje Ay, nuestro primer... No, nuestro segundo viaje fue aquí a Rumanía, ¿no? O sea, no fue aquí Pero fue a Rumanía Podríamos ponerle alguna imagen nuestra Para que te vean con el pelito corto Ah, es verdad Yo tenía ahí el pelo súper, súper corto Y qué guapo estabas Y ahora también estoy guapa Sí Ah, ¿verdad? Ah, cuidado, fitness, ¿eh? Y siempre... Y le estaba comentando que me trae muy buenos recuerdos De este tipo de cositas Porque del lugar de donde yo vengo Hace un frío que te pela Y es un deporte bastante practicado Justo por eso Por las bajas temperaturas Aunque me sorprende O sea, Cris en manga corta Yo en chaqueta, ¿vale? Pero es que hace 25 grados fuera Sí, aquí hace calor Y hay una pista aquí al lado El clima de Guadalajara es envidiable Sí Muy bueno Eso me encanta Las julianas como de luces Es bonito o no es bonito Si no le has dado like Dale like al vídeo Por lo bonito que es el vídeo Lo bonito que es Guadalajara, México Y nosotros Así que dale like Y suscríbete Dale like y suscríbete Y ahora familia Nos vamos en busca de la pirotecnia Que está justo en la plaza Que hay detrás La plaza de detrás Tiene el teatro de Goyado Y también es preciosa Aquí lo que os encontraréis Cuando vengáis a Guadalajara Justo en el centro Son una serie de plazas Y la catedral Y si lo mirásemos en un plano cenital Desde muy arriba Todas las plazas forman una cruz Me pareció un diseño increíble Cuando solté a Quetzalcoatl Y ahora mismo en la noche Se agradece mucho Andar de una platita a la otra En tan solo 30 segundos Ahora estamos en otra plaza ¿Veis? Ahí la tenéis Y ahora nos vamos Donde han puesto un Belén Super grande En el teatro de Goyado Que es donde Carmen Y yo nos estamos quedando Hospedados Un Belén Es un nacimiento Eso, perdón Un nacimiento Es verdad Al final tú y yo Eso tampoco lo hemos pensado Y decimos siempre Belén Belén De hecho lo hemos dicho Mira, parece un Belén Un Belén Claro, es que allí lo llaman nacimiento Nacimiento Y aquí llamamos el Belén El Belén No tiene sentido No, la verdad es que Como siempre Todas las palabras de México Tienen sentido Sí O sea, tú hablas con un español Y te dicen Nacimiento Tío Nacimiento Lo llaman, tío Pero realmente Te vas a parar A pensar Y dices Es que es un nacimiento Es el nacimiento De niño Jesús Belén es Belén Belén ¿Sabes? Belén es Belén No, es toda Belén La ciudad de Belén 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 Campana de Belén Que loja Antes te dije Un Belén Y tú ¿El qué? Sí, sí Es que aquí en México Le decimos nacimiento Hacia el Belén Va una burra Arriba Yo me la pichaba ¿No te la sabes? A restregar Cebolleta Vaya canción Raro De chocolate ¿No te la sabes? La original no me la sé No sé si la versión No sé si la versión Te la va a favor Qué daño hace la que se avecina ¿Y András la va a bailar? Que no sé si la que se avecina Está ahí en México Creo que no Dejéle en comentario Porque ahí tiene la familia Beluche Que igual es como Bailarlo ¿Yo mismo? ¿A esta mano? O sea, no sé qué sabe Si ni esa plaza Cuánta lujo Ya va a empezar, ¿eh, chicos? Joder, mi casa No, que nos lo perdemos Corre Somos mamones Somos unos mamones Corre, amor Corre Corre, mensa Lo vio también En directo Súper bonito Además, se ve lo que va con la música ¿No? Sí ¿No lo ha notado? Ah, el compás de la música Sí Sí ¡Guau! Es que parece un cuento de... Sí, de hadas De hadas navideñas ¡Muño! ¡Muño! Y sube la música Los arbolitos Es una locura Yo no sé si el resto de ciudades Las trabajan tanto como Guadalajara Para la Navidad Pero Guadalajara en concreto es una barbaridad La ciudad de México deberíamos haber reaccionado O reaccionar Sí, porque yo no he visto de cuada Se va a ir chocando esta Estaba chino Ya, los reyes Va a alcanzar un muñeco, eh No Uy, gente, de verdad Ver Guadalajara en Navidad Es una maldita gozada Está chulísima, súper bonita Yo digo verla porque solo la he visto Pero al final es que la he vivido Yo la viví Todas y todas las estaciones de ese vídeo Pero todos, sí La actuación de luces Los fútbol artificiales Todas las plazas llenas de luz ¿Y qué te sientes ahí? ¿Cómo te sientes? Buah, te sientes como si estuvieras ahí en un cuento de Disney Y en ese momento eres el protagonista y lo estás viviendo Sí, verdad Y se te olvida todo, eh Porque es como que te centras en la Navidad Todo en la decoración navideña Luego ahí tienes que añadir algo que no Que tú no vives A través del vídeo Que es el olor de las cosas navideñas Porque alrededor Son churros, ¿no? Alrededor Habían puestecitos de todo Entonces tú estás ahí Y hueles un poquito de caramelo De no sé qué El otro Un tamal El otro Algo de azúcar también había Ah, es muy típico también Buah Sí, sí, sí No, no Pues a mí me encantaría La verdad pasar una Navidad Tengo a Guadalajara Lo que pasa que a mí Sí que es verdad que La Navidad me gusta mucho Pasarla en casa Entonces es como que No es compatible, ¿no? Es bonito Pero es cierto lo que tú dices Son fechas muy claves Y pues te apetece estar cerca De tu familia De los tuyos De tus papis Vamos, sumas estar con los tuyos Y encima en Guadalajara Ya el combo perfecto Lo tendrías todo A ver si aún ayer Podemos trasladar a todos A toda la familia Así que nada, mi gente Si les ha gustado mucho el vídeo Para despedir ya la Navidad Pues hemos traído el último día De Navidad Que era los Reyes Magos Como lo viven aquí un poquito En México Concretamente en Guadalajara Así que ¿Qué tienen que hacer, Delfina? Si les ha gustado Y quieren que la Delfina Se cure de este catarro Tienen que dejarle un buen like Tienen que suscribirse Si no lo están Y ahora sí que sí Hasta pronto, Delfina extraño ¡Os queremos, guapos! ¡Hola, Delfina! ¡Esta pochilla! ¡Esta pochilla la Delfina! ¡Esta maldita la Delfina! ¡Esta pochilla! ¡Esta pochilla! ¡Esta pochilla! ¡Esta pochilla! ¡Ehhh!